Un presunto narco distribuidor fue ejecutado con armas cortas por un comando que descendió de varios vehículos para acabar con la vida del vendedor, quien contaba con aproximadamente 35 años de edad y vivía en la colonia Villas de San Francisco, dentro del municipio de Escobedo. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los hechos se registraron a las tres horas de la madrugada en el cruce de la avenida San Miguel y Gruya, en el mencionado sector. El ahora oxiso no ha sido identificado, solo se dijo que tiene un tatuaje de la Santa Muerte en uno de sus brazos.